Bueno Marcelo, bienvenido, esta vez de vacaciones. ¿Cómo fue el reencuentro con tus compañeros? Bueno, muchísimas gracias y sí, ya estamos los últimos días de vacaciones, pero bueno, disfrutando y la verdad que me tomé un tiempo también para venir a saludarlo y despedirme porque bueno, fue un año pero muy intenso también en este club que bueno, me llevo los mejores recuerdos también. Vos decís bien que fue un año muy intenso. ¿Cuáles son los recuerdos más lindos que te llevas? Bueno, los recuerdos son más que nada el aprendizaje que te llevas día a día con tus compañeros y bueno, los momentos también vividos, las copas que levantamos en este poco tiempo también que bueno, para mí fueron muy importantes y momentos que nunca voy a olvidar. Ahora te vas para Alemania, un club relativamente nuevo pero que en menos de 10 años subió muchas categorías. ¿Qué esperas aportar a ese equipo? Sí, bueno, vamos a ver si podemos seguir creciendo como venimos hasta ahora, que eso es lo importante porque bueno, soy joven y creo que lo principal en esta etapa es aprender lo que más se pueda y bueno, progresar en mi carrera. Pero sí, lo importante es llegar, adaptarme rápido y tratar de jugar lo mayor posible. ¿Ya estás instalado en Alemania o todavía no empezó la mudanza? No, no, todavía no. Ya hicimos la mudanza para Paysandú pero todavía no hicimos nada para Alemania. Ahora en unos días ya nos vamos y bueno, tratamos de conseguir un lugar vamos a un hotel y después ya tratamos de buscar una casa para vivir nosotros. Me imagino que aprovechaste para hablar con Javier Pinola y pedirle algunos consejos del idioma por lo menos. Sí, sí, hablé con Javi y bueno, Javi Uncrat también la ciudad donde vivía, estaba muy cerca pero bueno, estaba constantemente hablando con él porque bueno, él entiende mucho ahí y tuvo mucho tiempo, entonces siempre estaba pidiéndole consejos y hablando con él. Por último, sabemos que los hinchas de River dejaron en redes plasmado el cariño que te tienen en tan solamente un año que estuviste en el club ¿cuál es tu despedida para ellos? No, la verdad que bueno, al plantel, al cuerpo técnico, a los hinchas, dirigentes, a todo la verdad que lo único que me queda es palabra agradecimiento por todo lo que me han demostrado en este tiempo lo que me han enseñado, lo que he visto en este club es algo impresionante que bueno, nunca me lo voy a olvidar y nada más que agradecer y bueno, esperar que sea una convuelta e irme y poder volver porque la verdad que me llevo los mejores recuerdos de este club. Bueno, muchas gracias y felicitaciones en esta nueva etapa. Bueno, muchísimas gracias.